Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Judy Pérez, instructora de Taekwondo. En nombre de la Administración Municipal a paso firme y la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deporte, le damos la bienvenida a nuestra sesión del día de hoy. Hola a todos, hoy les traemos una nueva sesión de Taekwondo. Hoy vamos a hablar sobre las tres principales patadas de Taekwondo. Primera, Ab Chagi. Segunda, Vandal Chagi. Y tercera, Job Chagi. Recuerden que antes de hacer cualquier gesto técnico o cualquier entrenamiento, tenemos que hacer un breve calentamiento. Iniciaremos con nuestro calentamiento. Vamos a hacer una elevación de rodillas, después elevación de piernas. Vamos a dar inicio a nuestras técnicas básicas. Para muchos que no conocen de nuestro deporte, nuestra postura inicial es lateral. Entonces, me pongo en postura lateral y empiezo a hacer las técnicas. Primera técnica, Ab Chagi. Levanto la rodilla, levanto la rodilla y con la bola del pie, pateo. Recojo. Levanto la rodilla, hago extensión de la pierna, pateo, recojo y vuelvo a mi sitio, a mi posición normal. Seguimos con nuestra segunda técnica. Se llama Banda Chagi. Como les estaba diciendo, que nuestro deporte, iniciamos con la postura lateral. Volvemos a nuestra postura lateral y pateamos con la pierna de atrás. Apuntamos con la rodilla, giramos la cadera y el pie de apoyo. Apuntamos con el empelle y destiramos la pierna. Recogemos y volvemos a nuestra postura. Apuntamos, giramos y pateamos. Nuestra tercera técnica se llama Jog Chagi. En esta técnica la vamos a realizar con la pierna de adelante. ¿Listo? Entonces, en nuestra postura lateral, subimos la rodilla. Ahora, miren, la rodilla quede igual que el talón de adelante. Y estiramos la pierna. Bajamos y recogimos. La anterior patada se pateaba con el empelle. Ahora vamos a patear con la planta de pie. Recogemos y estiramos. Recogemos y estiramos. Recogemos y estiramos. Y así hemos culminado con nuestra sesión del día de hoy. Recuerden los protocolos de bioseguridad. Desde la Administración Municipal, a paso firme, les deseamos una feliz Navidad.